El Ayuntamiento tramita un proyecto de embellecimiento de los márgenes del río Monterroso en el acceso a Estepona desde la autopista de peaje a la altura del recinto ferial. Esta actuación, incluida en el programa electoral del actual Gobierno Municipal, estaba pendiente de las autorizaciones de la Agencia Andaluza del Agua. El parque fluvial se ejecutará, aunque sin la lámina de agua prevista inicialmente, debido a las dificultades para obtener las autorizaciones correspondientes. Así lo confirmaba la Teniente de Alcalde de Fomento, Ana Velasco. Porque las láminas de agua no nos las autorizaban, el tema de la protección del lecho del río, en fin, un montón de cosas. Y lo iban a complicar tanto que al final no merecía la pena, pero sí nos hablaron de la posibilidad de adecentar la zona y de ver qué actuaciones se pudieran hacer allí. El proyecto busca poner en valor uno de los accesos principales a la ciudad, transformando una superficie total de unos 12.000 metros cuadrados cerca de un área de importantes equipamientos, como el Auditorio Felipe VI, el Estadio Municipal Muñoz Pérez y el Recinto Ferial Deportivo y de Ocio. La Teniente de Alcalde de Fomento explicó que el Ayuntamiento siempre ha tenido la intención de llevar a cabo esta actuación de adecentamiento, indicando que el proyecto no ha avanzado por cuestiones de normativa y no por dejadez. La próxima vez que me invitéis, pues os contaré qué es lo que finalmente nos dejan hacer allí. Ponemos en marcha ese proyecto que lleva parado también su tiempo, pero no por dejadez, sino simplemente por imposibilidad técnica y normativa. El Parque Fluvial del Río Monterroso es una de las actuaciones que podrían financiarse con cargo a los fondos europeos EDUSI, que concedieron al Ayuntamiento de Estepona 10 millones de euros para actuaciones de desarrollo urbano y sostenible.